¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Richard Horecaya y Rosita Rafael. Queremos darle la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Telestar Televisión. El canal 3 aquí en Lima, Perú, donde usted podrá encontrar lo mejor en diversión, entretenimiento, arte, música, información y mucho más. Claro que sí, ya sabes, suscríbete a nuestro canal, dale like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Ahí conocerás muchos artistas, famosos y no famosos. Claro que sí, demostrando su arte, su talento. A ver Richard, especifica por favor a todo el público maravilloso en qué redes más o menos nos pueden encontrar. Claro que sí, estamos en el Facebook, estamos en el Instagram, en el Twitter. También está nuestro WhatsApp aquí abajito. Recuerde que a diario estamos subiendo contenido, diversos videos entretenidos. Debajito de los videos hay que llegar sus comentarios, por favor, comente, 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 todo lo que quieran. Nosotros estaremos al tanto de todos los comentarios y si tienen alguna sugerencia, algún pedido, igual con todo gusto, por favor, háganos de llegar. Nosotros estamos al tanto de todo. Claro que sí, ya saben. Y también los esperamos en todos los videos que vamos a presentar. Chao, chao. Dios les bendiga, mis amigos. Hasta el próximo video. Muy bien, ahora sí, le vamos a presentar todo nuestro trabajo y todo lo que hacemos aquí en un especial. Adelante. Somos una empresa productora de cine y televisión, con cinco años de labor en el medio, teniendo en nuestro haber varios trabajos realizados para diferentes plataformas, algunas de ellas ganadoras de premios nacionales. Asimismo, hemos realizado varios largometrajes, cortometrajes y documentales, producciones televisivas para diversos canales. También hemos realizado diversos trabajos audiovisuales para instituciones privadas y públicas. Telestar Televisión es una nueva empresa de comunicación televisiva a través de la señal cerrada, que nace en julio del 2015, coberturando todo Lima Este. San Juan del Urigancho, Santanita, Ate, Huaycán, La Molina, Manchay, Cieneguilla, Pachacamac, parte de San Juan de Miraflores y Villa María. Nacimos con la idea de brindar una nueva alternativa televisiva al público limeño, teniendo en cuenta que Lima es la más importante ciudad del Perú, que alberga cerca de los 8 millones de habitantes, de las cuales las tres cuartas partes están conformadas por migrantes de las provincias, siendo el cono oeste la más poblada de la capital con un 26% y teniendo como referencia de estadística a las provincias del centro de procedencia con la mayor cantidad de habitantes. Pensando en ello, hemos propuesto una programación dirigida a su gusto, basado en su música, costumbres e idiosincrasia. Varios de los programas que producimos también se emiten en canales locales de las diversas provincias del Perú, por el contenido que posee. La transmisión de nuestra señal son las 24 horas del día. Telestar Televisión, una nueva alternativa haciendo historia. ¿Qué les pareció el video? Si te gustó, dale like y nosotros estaremos al tanto de todas sus sugerencias. Telestar Televisión estará al tanto. ¿Para qué? Para darles más felicidad a cada uno de ustedes a través de nuestros videos. Y si ustedes desean algún video especial que nosotros elaboremos, con toda confianza, sugiéranos. Recuerden, suscríbanse, suscríbanse a nuestro canal, dale a la campanita y nosotros estaremos al tanto de todos tus comentarios. ¿Ok? Y búsquenos en las redes sociales, síganos también en Facebook, en Instagram, en Twitter y aquí en el Whatsapp. Esto será por hoy y será hasta nuestro próximo video. Bye, bye.